Con gozo agradeciendo un año más de vida y comunidad viva, gracias por acompañarnos. Le brindaremos tu ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos tu corazón, le brindaremos tu ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos tu corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios 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 Muy buenos días Y eso porque estamos celebrando algo especial, es nuestro cuarto aniversario, le damos gracias a Dios. Realmente déjenme comunicarle esto a nuestros invitados. En la casa de Dios, ha sido una aventura lo que hemos tenido en Comunidad Viva. En donde una de las cosas que es evidente es la mano de Dios soportándonos, ayudándonos, resguardándonos. Y yo quiero invitarlos. ¿A qué los invitamos Pastor Jorge en este domingo? En este domingo los invitamos a que se gocen en el Señor. Es un domingo de triunfo, un domingo de victoria en el Señor. Algo en lo que podemos palpar como iglesia, como la mano de Dios nos ha sostenido a través de estos cuatro años en el cual estamos, en este día, agradeciéndole a nuestro Dios. Agradeciéndole, así es. ¿Y por qué no nos guías en oración Pastor Jorge para empezar este precioso día? Sí, les invito pues a que tomemos una reverencia entre Dios y oremos al Señor. Gracias, gracias. Dios Padre Celestial, cuán amoroso eres tú para tu iglesia. Sí, sí. Aquí estamos, Señor. Y como iglesia, Padre Celestial, creemos, Señor, que tú la santifiques y la glorifiques a tu iglesia, Padre Celestial. Que nos lleves, Señor, hasta el lugar santo como iglesia, Padre Celestial. Hasta el día, aquel Señor, donde se cumpla la redención eterna, mi Dios. Así es que, mi Dios, en este día pedimos tu bendición y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, abriendo nuestros corazones a tu palabra y dispuestos a alabarte y a glorificarte con todo el gozo de nuestra alma, con todo, Señor, la alegría de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, quédate con nosotros, con tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos. 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 Y al adorar, sé bienvenido, que al cantar, puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti Tu aliento venga del cielo Dando vida al corazón Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Se abren corazones, nada se compara a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo, solo tú eres trino Ven, Santo Espíritu Nuestro clamor sea un himno Y hazlo un honor en el lugar Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Que el poder de tu palabra Traiga vida donde no hay Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Se abren corazones, nada se compara a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Ven, Santo Espíritu Se abren corazones, nada se compara a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Ven, Santo Espíritu Ven, oh ven, oh ven, oh ven Se bienvenido aquí, se bienvenido aquí Dios de poder y amor, se bienvenido aquí Se bienvenido aquí, se bienvenido aquí Dios de poder y amor, se bienvenido aquí Que el todo corazón despierta al adorar Dios de poder y amor, se bienvenido aquí Se bienvenido aquí, se bienvenido aquí Se bienvenido aquí, se bienvenido aquí Dios de poder y amor, se bienvenido aquí Jesucristo, sé bienvenido a Comunidad Vida Dios de poder y amor, sé bienvenido a ti Sé bienvenido a ti, sé bienvenido a ti Dios de poder y amor, sé bienvenido a ti Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas frías en gloria Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, ven al tecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Aplausos 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 Aplausos